Hey que tal chicos y chicas, aquí Shadlar y al fin vuelvo a estar activo en el canal, para los que no lo sepáis he estado dos semanas de vacaciones, he ahí la inactividad del canal, pero como veis ahora vuelvo y al fin os traigo Call of Duty Black Ops 3, ya sabéis que está la beta en Play 4, hoy es el primer día y esta es mi primera partida, comenzamos matando, cosa que pues significa no, que este Call of Duty nos va a ir bastante bien, nos sacaremos bastantes cosas y lo vamos a pasar en grande y bueno no se por donde vendrán, aquí está el tío, perfecto, vamos a intentar sacarnos ya las rachas, hay otro, ahí, no, hay uno, vámonos, 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 que si nos pillan nos van, ya os digo que aún no domino del todo bien este juego, vale, estoy aprendiendo como funciona, como se salta, como se va por la pared y como veis acabo de pillar, o sea, tengo que ir más agresivo si quiero matar a alguien, vale, en level 2, que guapada como se ve, vale, lo de la pared es solo acercarse a la pared y automáticamente te enganchas y el respawn que está abriendo por aquí uy, bueno, voy con, comenzando a dominar, no, comenzando a entender como funciona el sistema de movimiento y ya os digo que por lo que estoy viendo es verdad que todo el sistema de movimiento, que era lo que se estaba diciendo, está muy hecho para este juego, es decir, han cogido las bases de COD, de lo que viene a ser COD pero luego el movimiento lo han adaptado a lo que vendría a ser este COD, tengo al enemigo, aquí va a venir uno, no, seguro que no, claro que viene, claro que viene, chaval las medallas también os digo que molan muchísimo, me lo cargo, vale, doble a uno en otro, 3, 4, ¡muah! madre mía, el respawn, ese respawn ahí, todo cheteadito, ha aparecido justo a nuestro lado y como veis abajo a la derecha ya tenemos nuestra habilidad, la voy a activar no sé cómo funcionará lo del arco, uno, vamos, vamos, seguir apareciendo aquí, ya no, no, se os cansado, no, a ver si hay otro, hay otro, no, explota vale, lo del arco tienes que tener bastante puntería, ya os lo digo, bueno, vamos a poner una V, ahora que lo veo que lo tengo, perfecto dale, ¡ah! mierda, el señor Ventanas ahí destrozándonos, yo os digo que las primeras impresiones son bastante buenas, sobre todo lo que vendría a ser el colorido, ¿no? los gráficos, ya sabéis que es un COD, no, no os esperéis unos gráficos ahí ultra polla, pero ya os digo que para ser un COD los gráficos están bastante logrados y sobre todo, estrellar, si ya sabéis que los coloridos de los mapas, pues, eh, encantan, ¿no? son los mejores vale, ya han hecho, perfecto, tiene uno por detrás, perfecto, y aún van a venir más, así que los vamos a agachar y les vamos a esperar aquí vienes, vienes, ¿sabes qué vienes? tú lo sabes, yo lo sé claro, tú lo sabes, chaval, claro que lo sabes y aún queda otro, es que además el respawn, por lo que veo, ¡tarda en cambiar! ah, buen idiolo, después, una cosa que se estaba hablando mucho y era que se parecía en los vídeos de el E3 que se moría muy rápido, para nada, o sea, yo ahora mismo lo estoy probando y se muerde 4 o 5 balas así que para nada, de rápido nada, o sea, es como el Black Ops 2 que es, eh, la perfección, ¿no? un, 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 un daño perfecto, pues, para si te disparan por la espalda, si eres bueno darte tiempo a girarte y matarlo y si, pues, pillas a uno de frente, destrozarlos y, pues eso, si es bueno madre mía, están ahí los tres juntitos aún no, no controlo muy bien lo que vendría a ser el respawn, o sea veis que cambia muy rápido, cosa que está bastante bien hecha, va cambiando muy rápido de un lado al otro pero, una cosa que no, no entiendo, es que a veces hay mucho en un lado, no sé si me explico, a ver si nos acercamos mucho al respawn enemigo, es decir, ahora va a cambiar para atrás se va a mantener mucho rato, o sea, si no entras dentro del respawn van a seguir apareciendo y los vas a ir viendo apareciendo como nos ha pasado antes, que nos hemos hecho ahí triple y y nos destrozan, no sé cómo, quiero ver esto vale, me han clavado unos cuchillos en el suelo, creo que esa es una de las habilidades especiales si, no me equivoco, y bueno, por aquí está la gente, no, seguro que no vale, no, a ver, tampoco hay nadie joder, ¿dónde está la gente? vale, pues estarán por aquí al fondo, esto más seguro muere, va a ir por la ventana vale, está aquí, ya os digo que lo que veis esto, no, que me mato lo del salto no es como, vale, me morí no es como el doble salto del advanced warfare, o sea, tú mantienes apretado y es como que tienes como un, podríamos decir un jetpack, voy a activar el arco que te lanza, ¿no? o sea, un impulsito con aire y para arriba vas un momento pero dura muy poco, así que no, estás aquí tienes que estar aquí sal, 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 no esto del arco es bastante complicado, o sea, no yo creo que de los personajes que hay no será un personaje que use mucho si quiero ir a por rachas pero sí lo voy a usar para algún que otro recto, ¿no? porque aquí los random challenge también pueden seguir cuando salga el juego y puede que haga uno algún random challenge así de repente, 66, 40, vamos vale, ¿dónde está la gente? coño, por aquí, ¿no? ¿vienes por aquí? tampoco aquí está perfecto, madre mía, madre mía como pilla aquí, vámonos, vámonos a ver, van a ir por arriba, lo más seguro vale, no ya veis que soy bastante manco aún en lo que es moverse pero bueno eh, eh, ¿dónde estás? no estás, no estás, no estás sí estás, sí estás, sí estás, sí estás, chicos madre mía, como le pillo ahí como veis ya comienza a dominarlo un poquito vale ¿dónde estaba? os prometo que no lo he visto o sea, vale, estaba detrás yo soy ciego y tonto a la vez y me la ha liado 75, 44 ya os digo de momento, primeras impresiones muy buenas eh, me ha gustado bastante no me he llegado a sacar una racha muy alta o sea, ha sido un UAV o sea, ya veis que soy aún muy manco tengo que aprender a dominar del todo bien pues el sistema de juego y a probar los diferentes estilos de personajes que hay nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!